En contacto con la jefa de prensa de la Unidad Regional Quintas, todavía no tuvo familia, Viviana. No, tuvo, sí, hace 20 días. Ah, felicitaciones, entonces, yo estoy re descolgado. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Diana. Buen día, buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana para todos. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Ahora, digo yo, en la policía no hay... ¿A un ascenso? No, ascenso no, pero licencias, digo, o hay tantos temas que, bueno, hay que suspender esa licencia por el momento. No, no, sí, hay licencia, pero bueno, el hecho de dialogar con usted de manera diaria o de elaborar los informes no implica ningún riesgo, así que por ese lado lo hacemos con mucho amor el trabajo, así que estamos conectados siempre. Bueno, contame qué pasó, Viviana, en el barrio Las Leñas con este pibe que le pegaron un tiro. ¿Quién le pegó el tiro, vamos, a partir de esa base, no? Sí, bueno, es el hecho más trascendente de este fin de semana, tuvo lugar en una calle identificada como Bartolomé Mitre, esto es inmediaciones a la plaza del barrio Las Leñas de nuestra ciudad. Allí las circunstancias precisamente se tratan de establecer de qué ocurrió en momentos antes en que la policía lo halló tendido sobre la vía pública a este joven que luego fue identificado como Benjamín, alias Nego, de 21 años de edad oriundo de la ciudad, quien presentaba una herida de arma de fuego en la zona inguinal inmediatamente fue hospitalizado por estas horas y antes de salir con ustedes todavía se aguarda un segundo papel médico de cuál es su evolución. En el día de ayer en horas de la tarde-noche habría empezado ya a cirugía precisamente por esta herida que presentaba y bueno, se siguió trabajando en virtud de aquellas primeras declaraciones este joven se encontraba con su pareja ya habría aportado en sede policial quien estaba sindicado como posible autor del hecho otro joven de 19 años de edad en el cual el día de ayer efectivo la comisaría seccional tercera irrumpieron en su morada tras la orden de allanamiento procedente del juego de instrucción 3 de Puerto Iguazú en el cual arrojó resultados negativos ya que todavía no fue aliado el presunto responsable de este hecho por lo cual se sigue trabajando creo que en las próximas horas ya tendremos mayores novedades respecto de este joven. ¿Y qué hipótesis manejan ustedes? ¿El chico debe haber hecho algunas declaraciones o no? Sí, sí, bueno, aclaremos que es una situación bastante complicada o de gravedad por lo cual está la comisaría investigando pero eso se trata de establecer qué sucedió en momentos antes con el que se cree que es el involucrado en este hecho. Bueno, este es el hecho de mayor trascendencia que se registró el fin de semana más allá del gran operativo de seguridad que tuvo al vicejefe de la policía aquí en nuestra localidad comandando todo este inmenso operativo, ¿no? Sí, es así Mario. Muchísimas gracias también por la presencia de ustedes para cubrir este lanzamiento operativo. Se lleva adelante de manera simultánea en todas las unidades regionales de nuestra provincia. En este caso, Puerto Iguazú fue el lugar del inicio del lanzamiento de este operativo. Se contó con la presencia del subjefe de la policía, representante del foro de seguridad con quienes él se entrevistó. Así también se trabajó con efectivos que vinieron desde otro punto de la provincia para complementar el trabajo que lleva adelante la unidad regional quinta. Los resultados altamente positivos se adentraron en los barrios de manera simultánea desde el día viernes. Se elaboraron numerosas actas de infracciones en cuanto a la ley nacional del tránsito. También se procedieron al secuestro de varios elementos de dudosa procedencia. Recordemos días atrás, se habría desbaratado un kiosco narco donde salió numerosos elementos, los cuales se creen que habrían sido reducidos, en virtud a que su propietario no pudo justificar todos los elementos allá, entre ellos la ropa, secarropa, equipos de consola, videojuegos, desmalezadoras, televisores tipo plasma, entre otros elementos que ahora ya no recuerdo, pero ya este fin de semana, tras el entrecruzamiento de datos, la policía pudo ubicar a sus damnificados y esto a través de la denuncia. Por ello, cabe recordar que es importante radicar la denuncia correspondiente en sede policial si alguna persona se ve afectada o vulnerada en sus derechos en cuanto a los delitos de la propiedad hablamos. Claro, sí, porque si no después no tenés derecho a ir a reclamar nada, ¿no? Sí, así, bueno, otro fue parte de este gran operativo, además de verificarse la aplicación Misiones Digital de las distintas personas que fueron identificadas, de sus actividades, la mayor cantidad de personas ya hemos visto que en la ciudad lo tiene, muy pocos no tienen conocimiento de ello y bueno, de todas maneras se le informó de esta situación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con fiestas clandestinas, en este fin de semana en la ciudad de Puerto Iguazú no se ha detectado, no se tuvo intervenciones respecto a él. ¿Y trabajaron solos o veo que también hubo fuerzas federales que acompañaron este intenso operativo, no? Sí, el operativo es en conjunto con fuerzas federales, se cabe aclarar, sí, la Prefectura Navarra Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, quienes también participaron de este operativo y esto es un trabajo en conjunto con ellos también. Muy bien, gracias Viviana por la comunicación. Gracias a ustedes Mario, Nicolás, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la comisaria Viviana Bernlo, jefa de prensa de la Unidad Regional Quinta y este pibe que fue baleado en el barrio Las Leñas ayer domingo y este operativo de seguridad encarado por la policía que incluyó la presencia de helicópteros, efectivos de policía con refuerzo, el trabajo coordinado con las fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Prefectura y también la Policía Federal Argentina y la Policía Aeroportuaria. En un ratito vamos a ver detalles de qué está pasando en la terminal de ómnibus de Puerto Iguazú, ¿no? ¿Hay micro ya o no? ¿Hay movimiento? Y por lo que, mirá, lo que pudimos ver Mario, con imágenes ya tenemos, vamos a estar dando a conocer, no hay nada, no hay nada habilitado, está como, bueno, desde que comenzó la pandemia, está abandonada la terminal de ómnibus. No, abandonada no, está sin movimiento, quiere decir. Abandonada no, porque está limpia, está la gente de seguridad, está el administrador de la terminal, los protocolos ya se presentaron, en teoría hoy tendría que haber algún inicio del transporte, ¿no? Y para mañana estaba previsto que en Iguazú hubiera el primer vuelo al aeropuerto internacional, pero el primer vuelo va a llegar recién el jueves a la ciudad de Puerto Iguazú. No está confirmado todavía, pero... Sería de Arsa. Vamos a las noticias. Radio Iguazú Misiones, conecta ahora con el rotativo del aire de Radio Rivadana.